Un serio problema medioambiental sacude la región de Yawalika. En la comunidad de Mecatlán, un basurero clandestino se ha expandido, cubriendo vastos terrenos con toneladas de desechos diarios, contaminando gravemente el entorno. A pesar de años de operación y violaciones anormativas, ninguna autoridad ha intervenido. La región carece de infraestructura adecuada. Con la mayoría de los municipios enfrentando desafíos similares, la propuesta de un basurero regional en 2023 quedó en el aire por falta de recursos estatales. ¡Gracias por ver el video!